Hola, soy José Orlando Delgado, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón y esta semana estuvimos celebrando la Feria de Asociaciones 2013-2014. Si te quieres enterar de todo lo que pasó, no te pierdas el reportaje de este evento. Bienvenidos de nuevo a esta semana en Sagrado. Hoy tenemos un programa muy interesante y es que durante la Feria de Asociaciones Estudiantiles tuvimos la oportunidad de hablar con Maribel Torres, organizadora del Race of the Cure 2013, evento promovido por la organización Susan G. Komen, en el cual nuestro Consejo de Estudiantes tendrá una participación muy importante. Y yo estuve en la presentación de la novela No Me Quieras de la Sagradeña Anushka Ramos Ruiz y nos complace informarles que la Medalla de Arquitectura 2013, Dr. Ricardo Alegría, fue conferida a la profesora y egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, Marilyn Torrech. A partir del lunes 23 de septiembre hasta el 16 de diciembre, tienes una cita con tus derechos. El Centro para la Libertad de Prensa y su programa Radial Periodismo Libre presenta la serie Conoce Tus Derechos, que se transmitirá a las 8 de la noche, los lunes, por Radiorama Universitario y a las 9 por Radioactiva. Si eres estudiante universitario y tienes dificultades para administrar tu dinero, no te puedes perder la conferencia Manejando mi Presupuesto como estudiante universitario. A las 9 de la mañana en la sala de facultad. Esta charla, organizada por Título 5, será impartida por el señor Rafael Vélez Palmer, director de Santander Universidades. Oye, Gaby, ¿alguna vez has pensado en irte de intercambio? Sí, fíjate, me gustaría irme a España y diferentes países cercanos, como Italia, Francia, ¿verdad? Que son países hermosos. Pues tenemos que tomar nota, porque a mí también me encantaría, el martes 24 a las 2 de la tarde y el miércoles 25 a las 10 de la mañana, el programa de intercambio de estudiantes va a orientar a todos los estudiantes interesados en irse a estudiar a otro país por un semestre. Así que si te interesa, vamos a ir. También a las 9 de la mañana, el Instituto Empresarial para la Mujer celebrará el seminario Plan de Mercadeo en su salón de conferencias. Y a las 6 de la tarde, la sala de facultad acogerá la presentación del libro El reto de la educación universitaria, experiencias desde la psicología. Para más información, te puedes comunicar con CETEC al número que aparece en pantalla. Los estudiantes del programa de Ciencias del Ejercicio estarán realizando pruebas de resistencia muscular, composición corporal y flexibilidad. Y a las 6 de la tarde, será la iniciación de la Asociación Estudiantil de Periodismo en el Pabellón de las Artes. Gaby, ¿recuerdas tu primer reportaje en esta semana en Sagrado? ¿Cómo lo voy a olvidar? Me acuerdo que cubrí un evento que se llamaba No hay impedimentos para la moda, donde distintas personas con impedimentos modelaron distintas piezas de diseñadores reconocidos. Pues la semana que viene se va a volver a celebrar, esta vez se va a llamar Moda Sin Obstáculos y va a ser en la sala de facultad a las 6 y media de la tarde. La semana termina con el taller Mercadeo de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en las redes sociales a las 9 de la mañana. Para más información, pueden comunicarse con el Centro de Vinculación Comunitaria al número que aparece en pantalla. Ahora vamos a ver el reportaje sobre la Feria de Asociaciones Estudiantiles 2013. Hola, nos encontramos en el Centro de Estudiantes de nuestra universidad, en donde se está llevando a cabo la Feria de Asociaciones 2013. Vamos a ver qué nos traen estas asociaciones, qué nuevos proyectos nos presentan para este semestre académico. Le vamos a presentar a María, que es la tesorera del Consejo de Estudiantes. Hola María. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito más sobre la participación del Consejo en esta Feria Estudiantil. Bueno, pues aquí tenemos nuestro booth, le estamos dando información sobre el Consejo, informándole las actividades que se están haciendo y se estarán haciendo, como la limpieza de playas que tenemos este fin de semana. También vamos a tener unas noches de talento, las cuales nos gustaría que todos los estudiantes participaran. Estamos junto a Pedro Ornedo, que es el presidente, y nos va a hablar un poquito más sobre lo que está haciendo el concilio aquí, su participación en la asociación. Hola, saludos. Bueno, nosotros somos el concilio de residentes de la universidad y nosotros fuimos recién electos hace como una semana, pero nosotros nos estamos basando en nuestro lema de la residencia, que es más que mi almamate, es mi hogar. Así que en vez de tener una típica mesa con flyers, lo que estamos haciendo es creando lo que sería el prototipo del cuarto de un estudiante. Nos encontramos aquí con los integrantes de Res y Talento, que nos van a estar hablando un poquito más sobre esta asociación. Cuéntanos, ¿qué es Res y Talento? Bueno, mi nombre es Maer y Res y Talento es una asociación de integrantes de aquí de los mismos residentes del Sagrado. Ahora mismo estamos haciendo el musical Rock of Ages, en el cual pueden venir a participar, las audiciones se están haciendo los lunes y miércoles de 8 a 11. Sí, gracias. Tengo entendido que esta asociación es para integrantes de la res y todo el mundo puede participar, cualquier talento. Hola, mi nombre es Leticia, soy la vicepresidenta. Normalmente nos basamos más en los residentes, pero de necesitar alguna otra persona, pues obviamente cogemos público en general y obviamente de la universidad. Hablanos un poquito más acerca de qué es este proyecto que ustedes nos están presentando aquí y qué pretenden con esta exhibición. Sí, nuestro capítulo estudiantil está fundado desde el año 94 por la profesora Mayra Rolón. Este capítulo tiene algunas investigaciones, sobre todo la investigación, y es la más importante que tenemos, del análisis bacteriológico de las aguas del Caño Martín Peña, el cual el año pasado se hizo una vinculación con el Departamento de Comunicaciones, se hizo un documental llamado Agua Mala. Este documental fue mostrado al gobernador de Puerto Rico y al presidente Clinton y no es más que un análisis que nosotros hemos hecho de estas aguas para demostrar el grave problema epidemiológico y bacteriológico en el cual están sufriendo las comunidades del Caño. Estamos aquí en la mesa de la Asociación de Estudios Internacionales y nos van a hablar un poquito más sobre qué nos trae la mesa, qué proyectos tenemos. Bueno, sí, la Asociación de Estudios Internacionales es una asociación que se enfoca en el desarrollo, en el intercambio ya sea de programas estudiantiles o de intercambio de idiomas y más. Lo que nosotros hemos trabajado recientemente o los proyectos es el desarrollo social como hicimos en el Caño Martín Peña. Estamos involucrados en lo de la limpieza de las costas. Queremos crear un modelo de las Naciones Unidas para que Puerto Rico tenga representación en el foro internacional, ¿verdad? Junto a mí tengo los integrantes aquí del Dance Team de Sagrado que nos va a estar contando un poquito más sobre lo que es este proyecto. Cuéntanos. Pues mira, nosotros somos el equipo de baile oficial de la universidad, somos los que bailamos en la justa. Los últimos años hemos dado unas presentaciones bastante chéveres. Este año tenemos un proyecto nuevo, que es nuestro proyecto Huellas, que vamos a tener una presentación en el Teatro Belaval, la primera vez que nos vamos a presentar. Y pues queremos impulsar a la comunidad universitaria a que se una a nuestro proyecto. La función va a ser el 7 de noviembre, libre de costo, para los estudiantes del Sagrado. Así que esperamos que todo el mundo esté allí presente, apoyándonos a nosotros, al equipo de baile de la Universidad del Sagrado Corazón. Como ya vimos, hay una gran diversidad de asociaciones aquí en la Feria de Estudiantes de diferentes materias y diferentes departamentos. Así que le exhortamos a los estudiantes a que busquen información y puedan suscribirse a la asociación que más le plazca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le parece la colaboración de la Universidad del Sagrado Corazón con Susan G. Comey? Pues la verdad es que esto ha sido una excelente iniciativa de parte del Consejo de Estudiantes. Para mí fue un placer que nos hayan invitado a ser parte de este evento que ha quedado extraordinario y el apoyo del presidente del Consejo. Sí, estamos bien contentos. Para la actividad que tienen de Race for the Cure, ¿cuándo es la actividad? ¿Dónde va a efectuarse? Bueno, pues casualmente estamos aquí porque han convocado a los estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón para que hagan su equipo, para que participen en el evento Race for the Cure que se va a llevar a cabo el 6 de octubre en el Choliceo de Puerto Rico. ¿Y qué te ha parecido la participación de la Universidad con Susan G.? Bueno, me parece que una iniciativa excelente es poner la universidad en acción por una mejor calidad de vida, por una mejor salud, por procurar y que los estudiantes se hagan las pruebas correspondientes y que desarrollen una empatía en sus vidas. Y yo creo que estos son proyectos que debemos continuar trabajando en nuestra universidad para que el estudiantado sienta que hay que hacer el bien y este es el momento, aportando en Race for the Cure. La presentación de la novela No Me Quieras se llevó a cabo en la sala de facultad y reunió a un gran número de amantes de las letras. Entre Santiago de Compostela, Ponce, San Juan y Nueva York, Anushka Ramos Ruiz, egresada y profesora de la Universidad del Sagrado Corazón, narra memorias que revelan un universo de complejidades, obsesiones y búsquedas femeninas en la publicación independiente de su primera novela No Me Quieras. Bueno, pues aquí nos encontramos con la profesora Anushka Ramos Ruiz, quien publicó su libro No Me Quieras. Anushka, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué significa para ti tener tantos logros a pesar de ser tan joven? Pues mira, para mí significa mucho en tanto el alcance de esos logros ha sido posible gracias al apoyo o la inversión de una manera u otra de diferentes personas, especialmente de la Universidad del Sagrado Corazón, que me ha apoyado, ¿no? y me he encaminado de alguna manera hacia este producto final por el momento, que es la novela. Vendrán muchos más, pero me siento muy complacida y muy satisfecha y es el fruto también de un trabajo muy árduo, así que me siento muy satisfecha. ¿Y dónde podemos conseguir, verdad, la novela para que todos puedan deleitarse, verdad, en especial los sagradeños? La novela está disponible en las librerías nacionales, también está disponible a través de la web, tengo una página de internet por donde pueden entrar y conseguirla, que es anushkaramos.com, ahí tienen los enlaces hacia las versiones digitales y también para el pedido de la versión impresa, así que lo pueden buscar por ahí. Bueno, pues muchas gracias Anushka y mucho éxito. La profesora y egresada de Sagrado, Marlin Torres, fue premiada con la medalla de la arquitectura 2013, Dr. Ricardo Alegría. Enhorabuena. El premio a la medalla Ricardo Alegría en la categoría independiente es un reconocimiento que me hace el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Faisajistas. La recomendación la hace el arquitecto Jesús Amaral, el arquitecto Jorge Rigao y la directora de la Liga de Arte Elsa Costa. Ellos entre los tres han confabulado para proponerme a mí como candidata. Yo me enteré el viernes anterior de que había sido seleccionada, no estoy acostumbrada a los premios, estoy totalmente dedicada a mi trabajo, tanto aquí como en la Liga de Arte y en los diferentes museos en los que hemos estado trabajando, procurando un acercamiento entre el público general y el arte. Así que estoy acostumbrándome a esta situación que es nueva para mí, pero la realidad es que se siente muy bien, porque uno se da cuenta que el trabajo que ha hecho con tanto amor por tanto tiempo y con tanta dedicación, pues he reconocido, no soy invisible del todo. Un año más sagrado va a celebrar la actividad El Sabor Tiene Nombre. Hola, hoy quiero invitarte en nombre de la Universidad El Sagrado Corazón a nuestro evento anual de recaudación de fondos. El Sabor Tiene Nombre 4. Este año será beneficio del fondo total y lo vamos a celebrar en el patio del fauno del Hotel Condado Vanderbilt. Será el domingo 27 de octubre de 4 a 9 de la noche y vamos a tener 13 de los mejores chefs del país, 5 de las mejores casas de vinos y será una degustación en donde vas a poder compartir con todos los amigos de Sagrado y mucha gente que te encantará saludar. Así que te espero. Ya nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarles que la exhibición El País de las Maravillas estará hasta el 30 de septiembre en la Sala de las Artes A. Y recuerden que la misa se celebra de lunes a viernes a las 12 del mediodía en la Capilla Mayor y los domingos a las 8 de la noche en la Sala Mater. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sagrado PR, y visitar el portal estudiantil para que estén al tanto de todo lo que pasa en nuestra universidad. ¡Nos vemos! Bienvenidos a otra edición más de Periodismo Libre, el programa del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico. Recuerden escuchar Periodismo Libre los lunes a las 8 de la noche por Radioactiva, www.radioactivapr.com Y si te pierdes nuestra transmisión, puedes volvernos a escuchar miércoles a las 3 de la tarde por Radiorama, viernes a las 11 de la mañana también por Radiorama, y sábados a las 9 de la mañana en Radioactiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!